Mi hijo nunca, nunca se le ha metido en una pelea, no sé. Sí, era nuevo y además era un poco cortado, la verdad. Que no es que le cayera mal a la gente, pero como no ponía de su parte en relacionarse con los demás, no conseguía tener ninguna relación. Pero en el fondo no es mal tío, la verdad. Yo desde el primer día que llegó lo vi y bueno, no me lo explico. García Pérez Antonio, Pérez Río Lucía, Romero Espósito Ramón. Maricón. ¿Qué pasa? ¿Qué corre ahí? De nada, no pasa ni lo pasa ni. Era nuevo en el pueblo, no tenía muchos amigos. Y el otro, que no era un santo, pero de ahí a lo que le hizo, no nos lo esperábamos. La necesidad económica. La mentalidad. ¿Qué es eso? Nada. Dame eso. ¿El qué? El papel que acabas de esconder. No tengo ningún papel. Mira, Ramón, dame el papel, que sé que lo tienes en la mano. O me lo da ahora o vamos a ver al jefe de estudio. ¿Quién ha pintado esto? Yo no. ¿Y a quién ha pintado esto? Pues ahora, ahora mismo, os quedáis las semanas sin recreo. Es que tuvo mala suerte. Porque también cayó con aquello en la clase y se meten con todo el mundo. Cuando les da por a alguien, no le dejan en paz. Y, claro, ¿tú qué vas a decir? Si no, ya empiezan contigo también. No les caen bien a nadie, la verdad. Bueno, les caen bien a quien le caen bien. A algunas tías que nada más que se fijan en los chulos. Son unos capullos, la verdad. Y cada vez que lo vienen en el pasillo, que se irrama un maricón y cosas peores. Además de ponerle la zancadilla, de darle colleja. Eso no es el instituto. Si se lo llegan a encontrar por la calle, seguían. También le sacaban fotos. La retocaban y la subían a internet. Y la gente ponía comentarios así en broma. Pero insultaban. Y, en total, que parecía que no paraban de meterse con él. Que cada día más. Total, que el problema cada vez era peor. Y parecía ser que a nadie le importaba. Se están metiendo con Ramón. Y son los mismos de siempre. Y dicen sus padres que son cosas de crío. Y a mí lo que me preocupa es lo que pasa en la calle. Porque aquí los podemos controlar. Pero una vez que estén fuera, pues igual se pueden meter con él y no sabemos lo que va a pasar. Pues tío, yo que sé, tienes de implantar las caras, hostia. Mira, pasa de ella, tío. Ya se aburrirán. Pues dicen algún profentón. Sí, hombre, que quieras. Que sea un chivato. Yo lo único que sé es que no puedo más. A veces volvía del colegio como triste, pero nunca contó nada. Yo no le daba importancia. Pensaba que se debía a la mudanza y al cambio. Y al principio salía con su amigo por las tardes. Luego siempre se quedaba en casa, encerrando en su cuarto. Cosas de la edad, pensaba yo. Pero es que no me podía imaginar nada. Si yo le hubiera salido. Aunque todos no aguantamos a veces. Mi jefe, por ejemplo. Pero eso es distinto, ¿no? Anda, mira, ¿quién hay de aquí? Hombre, si está aquí el flipo de Ramón. ¿Qué pasa, Ramón? Que nos van a acusar por los del dibujo, ¿no? Pues prepárate, chivote de guía. Entra como te piden. ¡Eh, eh! ¿Qué estás, intentando salir, capullo? Ahora te vas a rodillar, me vas a pedir perdón y nos vas a besar los pies a este. Y después puede que te dejes salir. ¿Te enteras? Yo no he dicho nada, te lo juro. Que no me jures nada, imbécil. ¿Qué pasa? Que ahora no hay profes y ahora te vas a poner a llorar como una maricona, ¿no? Pide perdón. Yo no he hecho nada. Pidas perdón, hostia. Perdón. ¿Cómo has dicho? Perdón. Más fuerte, que no te oímos. Perdón. Ahora me vas a besar los pies. Que me beses los pies ahora mismo. Oye, oye, que hay un profes. ¿Y tú qué dirás? ¿Dónde te vas a llevar? Idiota. Haberme ayudado. Eres un gilipollas. Tenías que haberme ayudado. Porque si no, te lo voy a hacer yo a ti igual que ellos a mí. Idiota. Haberme ayudado, soy gilipollas. ¡Gilipollas! Haberme ayudado. Sí, una conmoción cerebra. Estuvo un par de días en observación, pero me parece que ya está mucho mejor. Y recuerdo que estaba yo en el recreo y pasó a mi lado, que siempre se metía con él, y me dijo así, vacilón, tu amigo está llorando en el cuarto de baño, qué pringado. Total, que yo subí corriendo a ver lo que pasaba y me lo encuentro golpeando al otro, que yo creo que no lo conocía de nada. Y no paraba de darle y venga, y dándole ahí en el suelo. Y me metí por medio por si podía hacer algo, pero casi no pude separarlo. Lo vi y tenía tanto odio. Al final lo cambian de colegio. Pero esa no es la solución. ¿Qué toca ahora? ¿Atacar o defenderse? ¿Qué tiene que pasar en este país? Para que un niño bueno pueda pasar libremente por la calle, sin miedo a que le peguen, a que lo humillen. A ver cómo se explica que un buen niño pasa de ser eso, un buen chico, a alguien violento. Que se pelee con otro y que casi le rompe la cabeza. Es para hacernos pensar de que algo no está funcionando. Los padres eluden la cuestión. Dice que entre el trabajo y salir, pues aparte que son cosas de cría. Y nosotros, los profesores, lo único que podemos hacer es expulsarlos. Y esa no es la solución. El problema sigue ahí. El problema sigue ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!